Me ahoga el placer de mi soledad Me come el silencio cuando tú no estás Y qué fácil es perderse en el mal Que existen tus ojos para que remar Y si me embriago de tu emoción a la cabeza Se me sube la excitación de tu silueta Azúcar, canela y sol la borrachera Esta buena nena Y no hay marcha atrás Es la realidad Estas ganas de ti no se pueden curar Y qué fácil es hablar por hablar Si no digo nada no tienes que escuchar Y si me embriago de tu emoción a la cabeza Se me sube la inspiración de tu silueta Azúcar, canela y sol la borrachera Esta buena nena Y si me embriago de tu emoción a la cabeza Se me sube la inspiración de tu silueta Azúcar, canela y sol la borrachera Esta buena nena Y si me embriago de tu emoción a la cabeza Se me sube la inspiración de tu silueta Azúcar, canela y sol la borrachera Esta buena nena